y pues les saludo buenos días a todos y todas bienvenidos a esta clase su clase de ciencias sociales ciclo 4 noveno del 27 de marzo del 2021 siendo las 11 y cuarto y por un tema de modificación de horarios vamos a dar inicio llamando a la lista de asistencia listo entonces les voy a pedir que estén muy atentos para hacer este llamado asistencia pregunta esta es su segunda o tercera clase como la tercera a la primera tuvimos lo que biología a la segunda tuvimos danzas y esta está la tercera sí que fue el profe de danza es el que se equivocó llamó asistencia pero en mi clase listo entonces voy a empezar a llamar déjenme borrar aquí esto listo ahora sí inicio alfonso rodríguez de heraldi álvarez piñeros mateo alejandro barrito sierra erica alejandra blanco suaterna maria victoria presente cabezas cabezas báos freddy alejandro presente pero yo la albeiro cortez cruz laura presente cuellar díaz chirli gonzález gaitán cristian presente miranda hermos valentina moreno rodríguez brigitte pedra sacha parro andrés y me da marín michael rodrigo reaño ruiz lesli sofia presente profe rivera leguizamón cristian alejandro salabarría sulbarán cindy velázquez pedraza amdrid presente samodio murillo luisa fernanda gauna gonzález vanesa carolina presente que pena que pena que no puede aprender el micrófono quien eres luisa samodio luisa que yo profe yo samodio presente listo quien dijo yo yo erica alejandra barrito sierra erica listo alguien más listo bueno entonces rápidamente vieron el descriptor de la clase luego lo que ayer básicamente eso es básicamente pues que deje tomar apuntes de la clase socialización de la investigación sobre los colonizadores las formas de explotación y lo que se llevaron y dejar los temas de semana santa eso es lo que hablaríamos el día de hoy pero pues por temas de modificación de horario vamos a hacer como algo muy 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 somero si y a partir de ello pues les voy a explicar un poco las tareas que les deje entonces voy a empezar más bien por las tareas listo de esa manera ustedes van a saber que tenemos que hacer mientras explico las tareas quizás vaya trayendo a colación lo que teníamos para hoy bueno entonces bueno en primer momento ya después de haber hecho todo este ejercicio de entender quienes eran los países colonizadores o las potencias colonizadoras que ustedes encontraron no sé si me quieran recordar uno dos tres potencias colonizadoras alguien alguien profe alemania españa italia pero ya miro perfecto listo eso es perfecto entonces que es importante es importante que a partir de ya reconocer a estas potencias como una españa como un portugal como una holanda una francia una inglaterra cierto entonces ya entendimos eso como esa dinámica de quienes colonizaron y a donde fueron entonces dieron de haber buscado unos ejemplos digamos portugal tuvo muchas colonias en áfrica cierto también las tuvo en américa latina pero solamente una por un tratado que se hizo donde áfrica le correspondía a portugal y españa le correspondía todo lo de américa latina entonces sin embargo pues portugal logra hacer un golazo y termina colonizando el país más grande en la actualidad de américa latina como lo es brasil que hicieron entonces básicamente como habrá sido eso de la conquista entonces en ese sentido importante que ustedes vean lo que hizo no sé si pronto lo hayan encontrado alguien me dice si yo profe yo encontré ese caso el de bélgica con su emperador con su rey leopoldo segundo que estuvo tuvo una colonia en áfrica lo que es ahorita la república democrática del congo y allí pues se dedicó a extraer caucho ese fue el material que se llevaron el caucho como hacían ellos ellos no llegaron pidiendo el favor a los negros que trabajaban ahí sino fueron esclavizándolos inmediatamente que les exigían que tenían que cumplir con una cuota de caucho y si no cumplían con esa cuota de caucho les cortaban las manos esa fue la forma como a partir de la violencia sometieron a esta población que pues tenía otras formas de vida no tenían nada ninguna relación con el mundo occidental civilizado como nosotros ya entendemos que es la civilización pero entonces la civilización no fue nada para estos pueblos pues algo bueno sino que les impusieron otras formas entonces de ahí que los sometieran al esclavismo que los vendieran como mercancías que les aplicaran o les impusieran una religión una forma de pensar una forma de someterse a través de la violencia entonces aquí llegaron los en África llegaron precisamente todo esto de los belgas con armas con animales como caballos perros para someter a las poblaciones a partir del miedo de la violencia ¿listo? ese sería el caso por ejemplo más concreto específico de lo que hizo Bélgica en África ahora nosotros necesitamos empezar a comprender qué fue lo que pasó no solamente allá en la parte de lo que fue China que también tuvo colonias lo que fue África que tuvo colonias o lo que fue América que también tuvimos colonias sino cómo se fueron dando entonces yo les acabé de dar un pequeño relato la idea es que en sus investigaciones pues aparezca esta información que ustedes mismos vayan reconstruyendo esa historia de la colonización y que comprendan que no fue como no lo presentaban anteriormente que todo fue muy bonito que lo que les dieron fue conocimiento que mejor dicho si ellos no hubieran llegado la gente seguiría viviendo en taparrabos en fin etcétera etcétera sino más bien comprender que todos los territorios tienen culturas distintas crean comunidades distintas y esto es lo que conforma la sociedad pero la idea de sociedad actual es que todos pensemos de la misma manera todos consumamos lo mismo todos seamos iguales y eso nunca va a pasar porque nadie se parece a nadie y es allí donde debemos de valorar la diferencia pero pues a partir de mecanismos como la violencia pues se generan ese tipo de acciones si queda claro este tema frente a como se da la relación de la conquista entonces como ya lo sabemos nosotros necesitamos entrar a nuestro territorio si efectivamente como les decía muchos procedos en otros países bacano que ustedes pudieran investigar más casos en África sobre todo van a encontrar mucha información de los pueblos africanos como fueron sometidos quienes los sometieron cuando se liberaron por qué se liberaron y toda la cuestión pero entonces no me gusta irme tan allá porque también otros tenemos las mismas características entonces prefiero que empecemos a abordar lo que vamos a llamar invasión América en ese ejercicio de la invasión en América y con base en la investigación de los colonizadores y los colonizados ya ustedes entendieron que hubo unos fuertes y otros débiles o unos que llegaron con violencia y otros que pues se sometieron a esa violencia entonces vamos a buscar esas causas que llevaron a la invasión en América quiénes fueron esos personajes que llegaron a América ¿sí? y cuáles fueron esas consecuencias de la invasión en América entonces ustedes dirán venga profe pero eso no es lo mismo que el descubrimiento de América entonces ahí viene el segundo punto para poder diferenciar por qué o para que ustedes despejen esa duda de por qué hablamos de la invasión y no de un descubrimiento entonces van a investigar tres leyendas del descubrimiento de América ¿listo? entonces la leyenda rosa la leyenda blanca y la leyenda negra ¿listo? para que de esa manera entiendan que hay diferentes formas de interpretar de este evento histórico ¿sí? y que ustedes van a buscar el que mejor les guste entonces ustedes dirán estoy de acuerdo con el profesor que se llama Invasión en América porque definitivamente aquí vinieron fue a robar a saquear a matar ¿sí? o que ustedes digan no aquí yo creo que nos debemos de quedar con el descubrimiento de América porque básicamente los españoles nos encontraron nos dieron mejores condiciones de vida entonces también es válido ¿sí? la idea es que ustedes logren poner en discusión mi concepto frente a la invasión a América el tercer punto van a realizar el mapa de las rutas de los navegantes que llegaron a América entonces van a buscar así van a buscar el mapa de las rutas de el descubrimiento a América o de la invasión a América ahí les va a aparecer sean muy como muy detallistas ¿sí? cuando marquen la ruta recuerden que si usted manda una línea y no tiene ni principio ni fin uno no sabe si iba o venía entonces tengan eso muy presente para saber de dónde salían y a dónde llegaban bueno unas buenas convenciones unos buenos colores eso sería el ejercicio de la invasión a América ¿listo? y por el otro lado ya cuando unos invaden empieza todo un proceso de colonización de imposición entonces ahora necesitamos saber listo ya nos invadieron ya nos descubrieron ahora necesitamos profundizar sobre esas consecuencias ¿cómo vamos a investigar sobre ellas? entonces pues básicamente empezamos a hablar de una organización social ¿cómo se organizó la España en lo que se llamó el nuevo reino de Granada que era como denominaban a toda esa colonia que tenían en la parte de América del Sur ¿sí? el nuevo reino de Granada nos vamos a ir específicamente a este espacio porque allí es donde vamos a partir para ver el proceso de colonización de lo que fue en ese nuevo reino de Granada lo que fue Colombia y su proceso de independencia ¿listo? entonces por eso estamos enfatizando en que sea en estos territorios entonces lo primero la organización social del nuevo reino de Granada que es el lugar que vamos a investigar el segundo vamos a realizar el mapa del nuevo reino de Granada a ver dónde es que quedaba eso ¿sí o no? entonces ya saben mantenemos los mismos criterios basados en la clase entonces ahí ya vamos a tener en cuenta primero cuáles fueron los territorios de esas colonias ¿sí? que ustedes me cuenten que en esa organización social del nuevo reino de Granada pues claro estaban los españoles pero también estaban los indígenas ¿sí? por ejemplo cuando llegaron a lo que era en ese momento Muequetá o Bacatá como Gonzalo Jiménez de Quesada que llegaron aquí y fundaron lo que se conoció como Santa Fe de Bogotá ahí que es lo que nos dimos cuenta que aquí ya habían unos pueblos originarios ¿quiénes eran? ah ¿quiénes eran los pueblos que habitaban aquí antes de que llegaran los españoles? ellos fueron los que se tuvieron que someter a la corona española ¿cierto que sí? ah pero eso mismo no pasó en Bogotá cuando pasó eso por ejemplo por allá en en Cartagena ¿cierto? entonces también llegaron otros a Cartagena y llegaron y dominaron pero ¿quiénes eran las comunidades que vivían en Cartagena? ¿cuáles eran los indígenas que habitaban estos lugares? los pueblos originarios ah bueno entonces vamos a investigar ¿cierto? esas formas ustedes van a comprender que a todos los a todos los pueblos originarios les cambiaron su nombre original y les colocaron indígenas a todos y eso tiene una razón de ser y eso lo van a entender ustedes en la medida de que entiendan por qué llegaron los españoles a América ¿listo? ¿quedamos claros? sí pero sí está claro cómo hay que hacer la tarea entonces esa es la intención por eso la necesidad de que ustedes supieran muy bien quiénes son los colonizadores y quiénes son los colonizados porque a partir de ello ustedes van a encontrar dos papeles que tienen que develar en sus investigaciones lo que hacían los colonizadores para gobernar y lo que hacían los colonizados para resistir porque es que eso no fue solamente ay no ya llegaron aquí pues sí venga y le servimos no esto aquí también se dieron unas resistencias se empezaron a dar unas luchas para liderarse pero entonces no nos vayamos a ir todavía a las luchas como tal sino vamos a mirar en ese tema de la España cuando llega aquí a dominar cómo lo hizo qué instituciones habrá montado entonces yo me imagino que si había un rey entonces será que el rey era el mismo para los dos lados entonces si era eso entonces cómo se llamaba esto un virreinato o sea que tenía el rey tenía dos coronas una en el viejo reino en el viejo mundo que sería Europa y otra en el nuevo mundo que sería América ¿no? un virreinato ¿sí? y así ustedes van diciendo ah bueno pero también había había un encomendero ¿quién era ese man? había un oidor ¿quién era ese man? ah todos ellos trabajaban para la corona hay un recaudador de impuestos ah habían ermitas para los indígenas para poderles infundir el tema de la religión ¿no? todavía tenemos muchos nombres de ese tiempo que se manejan ahorita por ejemplo habían cabildos que era un cabildo sino era la organización de los indígenas ¿no? entonces todas esas cositas sería bueno que ustedes las empezaran a meter en la investigación y de esa manera pues pudiéramos comprender un poco de lo que ha sido el tema de la conquista América y de sus pueblos originarios resistiendo ante esta situación muy importante que en la invasión y en la España ya colonizadora podamos ver estas grandes características ¿listo? ¿qué tal? ¿cómo la vieron? ¿está fácil o está difícil? dígame de una vez fácil ¿está fácil? ¿sí o no? es solamente investigación ahí sencillita entonces la idea es que en ese sentido estemos muy pendientes del material de apoyo que vayamos y miremos no solamente en los videos sino también hagamos el ejercicio de investigar de leer donde la información mejor dicho nos permita tener las claridades frente a este proceso ¿listo? eso sería como en este punto no sé si tengan alguna duda de la clase ¿listo? perfecto y como no la hay entonces la intención en su primer momento era como les decía hacer un pequeño recuento de lo que ha tenido o esa dinámica después de haber definido lo que es la colonización que es una imposición pues efectivamente esa imposición llevó que muchos actores sobre todo las potencias se pelearan entre ellas por las colonias ¿sí? entonces entre ellos mismos vemos el caso de Inglaterra y Francia con el tema de Estados Unidos entonces es bacano que ustedes vieran eso de la independencia de los Estados Unidos y pudieran comprender cómo influyó el papel tanto de los ingleses como de los franceses unos que solo sometían y otros que los querían liberar pero todo esto porque había un entramado y era liberar el mercado que se encontraba en ese momento ¿sí? otro por el otro lado vemos todavía los rezagos culturales ¿no? entonces por ejemplo al día de hoy nosotros los colombianos en específico todavía veneramos por ejemplo a un dios llamado Jesús ¿sí? o porque es el dios que nos trajeron de España antes de eso había otros dioses como Chiminigagua como Suá como Sue ¿sí? como la Pachamama que se tuvieron que eliminar porque nos prohibieron creer en nuestros dioses y nos obligaron a creer en otros dioses entonces culturalmente también tenemos mucho mucho de ellos ¿no? ¿cómo lo podemos ver? pues vea hablamos español aquí no hablamos el muscuum que sería nuestro dialecto nuestra lengua materna ¿sí? aquí no hablamos chipcha que es el dialecto más amplio que tiene América ¿sí? nuestros pueblos no hablan chipcha porque nos quitaron la posibilidad de hablar en nuestra lengua entonces ustedes ven que yo tengo una escuela que se llama Guaches y Guarichas por Bacatá utilizo tres conceptos muiscas y cuando la gente los escucha entonces de una vez remiten ¿alguien ha escuchado a que hacen referencia cuando hablan del guache? de este ¿ustedes han escuchado? no ¿no? pues yo no es como cuando cuando son como como bruscos o algo así eso sí señor y dice uy que guache no sea guache no sea guache entonces siempre quieres decir es como muy brusco o a veces cuando de pronto es grosero ¿no? entonces uy vea este tipo es todo un guache entonces tratan de montar esa connotación como si fuera algo despectivo algo malo ¿no? pero lo dicen es cuando un hombre le hace algo malo a una mujer pero pero no es lo mismo cuando un hombre le hace otro eso al otro hombre no pero en el concepto como tal que estamos usando es como como una persona grosera entonces eso es lo que se referencia como el guache y la guaricha ¿alguien ha escuchado ese concepto de guaricha? cuando le dicen uy se parece una guaricha guaracha guaracha no la guaracha es como un tipo de música maluquito que salió por ahorita en estos tiempos no guaricha ¿alguien ha escuchado la palabra guaricha? que no esto es muy guaricha y esa señora es una guaricha sí aquí hace referencia a la guaricha que no sabe hablar no sabe algo así normalmente es para la gente que que echa chismes sí entonces la guaricha es como la chismosa sí la que además de eso la guaricha es como una mujer de dudosa reputación sí a eso lo llevaron los españoles a utilizar esas palabras de esa manera pero entonces usted imagínese yo tenía una escuela que sea escuela guaches y guarichas por bacata o sea groseros y groseras por bogota no antes de que llegaran los españoles los guaches eran los guerreros muiscas eran quienes protegían este territorio de las invasiones de otras de otros de otros pueblos sí para que no invadieran esos territorios de la bacata o de la muequeta los guaches eran guerreros guardianes del territorio sí y las guarichas eran las princesas muiscas quienes tenían la labor de también custodiar a partir del conocimiento el territorio entonces nosotros somos los guardianes guerreros del territorio muisca y eso es la escuela la escuela se dedica a caminar los territorios a llevar la palabra para que la gente entienda que antes de la llegada de los españoles nosotros ya teníamos unas culturas ya teníamos unas costumbres que nos quisieron quitar y nos impusieron otras que al día de hoy nos queremos negar porque creemos que esa relación que tiene el hombre occidental con su naturaleza no es la misma que tienen nuestros pueblos originarios con la naturaleza mientras que ellos devoran de manera inconsciente gastan el agua la contaminan no utilizan energías renovables consumen y consumen destaporadamente sin ninguna conciencia los pueblos originarios tienen un equilibrio espiritual con el lugar que habitan de ahí que la importancia de la tierra la importancia de la siembra la importancia del alimento ¿sí? cosas que se han perdido entonces ahora la pregunta es ¿será que ese guache y esa guaricha no representaban los defectos del hombre occidental español? yo creo que va más por ese lado encontraron en sus defectos la forma de poder opacar una cultura como la nuestra entonces ahí vamos a empezar a entender esas relaciones de quienes habitaban estos territorios y cómo nos impusieron sus formas de ver el mundo nos globalizaron pero entonces nos quitaron toda la posibilidad de tener otros conocimientos como los que se proponían no sé en los pueblos mayas cuando a partir de la lectura de los astros lograron el sistema el sistema de calendario más exacto que ha tenido el mundo hasta el día de hoy pero ¿qué pasa? que como venía de acá estos indígenas arrapastrosos ignorantes pues entonces occidente nunca lo quiso tomar en cuenta es más lo negó y quiso quemarlo todo imagínense lo feo que puede llegar a ser una cultura que quiere imponer y ocultar lo que existió lo que otros hicieron porque sencillamente no nos consideraban personas sino como animales porque no teníamos a su Jesús y a su Dios en nuestros corazones imagínense en eso entonces frente a eso empezaron a darse otras dinámicas de resistencia como ¿cuáles? los mismos indígenas preferían suicidarse antes de someterse a la colonización del hombre blanco entonces las mujeres preferían abortar antes de traer a luz a sus hijos herederos a ser esclavos de los hombres blancos muchas de esas mujeres también abortaban porque habían sido violadas por los españoles entonces en ese sentido no querían ellas tener en sus vientres pues asesinos no querían tener delincuentes porque es que los españoles que llegaron acá no fueron los españoles ilustres fueron los bandidos que escaparon de España todo el mundo habla de de un Cristóbal Colón como si fuera un héroe y no él era un pillo si un pillo que tuvo que escapar precisamente y tuvo que armar una tripulación de delincuentes que terminaron llegando acá a nuestros territorios ¿a qué? a robar a saquear a asesinar a violar a nuestras mujeres entonces creo que cuando uno aprende la historia empieza a cambiar un poco esa percepción de que cuando vinieron aquí nos vinieron fue a civilizar acá hay un error y es que nosotros ya teníamos una civilización esa civilización se llamó ¿cómo? aquí en nuestros territorios habían varias civilizaciones los mayas los aztecas los incas los muiscas ¿sí? pero si se dan cuenta la gente ¿por qué no conoce de ellos? pues porque los españoles se encargaron de quemarlo todo todas las evidencias de culturas milenarias para ellos decir que definitivamente descubrieron América ¿qué hicieron los ingleses por ejemplo con la parte del norte de América? mataron a todos los indígenas si ustedes van y miran en Estados Unidos no hay indígenas y los pocos que quedan o sea han sido porque se han resistido pero igual culturalmente ustedes ven el estereotipo del hombre de Estados Unidos o de la mujer de Estados Unidos y es como ver a una mujer o un hombre de Inglaterra hojes azules blancos rubios altos esas son características de la Inglaterra de la conquista pero realmente los indígenas que habitaban allá no eran de ojos azules ni rubios ni blancos eran otro tipo de hombres que precisamente guardaban las identidades a partir de su tradición milenaria entonces esto es un poco lo que les tengo que contar para que podamos ingresar ya lo que va a ser la invasión a América esto no solo pasó acá como yo les decía en África toda Europa se repartió a África como si fuera una torta todos los países recibieron una tajada para administrar estas colonias que es lo triste de todo esto como lo hicieron lo hicieron a través de la violencia llevándose miles y miles de vidas creando las masacres más hay gente que dice que el holocausto más grande que ha vivido el mundo ocurrió en la segunda guerra mundial con el exterminio de judíos a nombre de los nazis pero nosotros decimos que no que realmente el holocausto sucedió cuando llegaron los españoles al continente americano los judíos se cuentan aproximadamente entre 2 a 3 millones de personas aquí fueron más de 80 millones de indígenas asesinados en manos de los españoles eso es un holocausto realmente pero la historia hasta el día de hoy le sigue dando el reconocimiento del descubrimiento a América a quienes realmente vinieron con el azote con el fuego con la sangre y la violencia ¿listo? entonces no sé si alguien quiere aportar algo de lo que haya encontrado en sus investigaciones algún estudio de caso algo que pueda complementar lo que les he venido diciendo o si no tienen nada más que decir pues también me lo dicen por favor yo no yo tampoco bueno entonces pues nada si ustedes no tienen preguntas ni comentarios ni nada y todo les quedó bien resueltico entonces pues recuerden que esto va dentro del parcial la idea es que tengan claridad es lo que van a investigar también va dentro del parcial entonces ya que no voy a estar yo para poderles dar la socialización les voy a pedir que sean muy juiciosos en su investigación tengan muy buenos apuntes para cuando llegue el día de la evaluación pues no les vaya a quedar difícil presentarla ¿listo? entonces bueno no siendo más muchas gracias por todo ay Andrid cuéntame pues tengo una pregunta es que quería saber ¿en ese tiempo qué eran las potencias colonizadas? lo que pasa es que en ese tiempo no existían los países por eso nosotros no hablamos de países hablamos de potencias ¿y por qué eran potencias? porque tenían armas y podían dominar o sea tenían poder ¿sí? sea en armas económicos o ¿sí? por eso se le llama potencias en ese tiempo no existían los países los países nacen prácticamente para después de 1789 eso fue la revolución francesa pero para el descubrimiento de América no existían los países existían como los imperios que era otra cosa como los reinos que ustedes conocen ahí el reino de España el reino de Castilla el reino de los cales o de los franceses ¿sí? pero no eran países por eso no les puedo llamar países sino potencias potencias colonizadoras quienes dominaban ¿listo? sí gracias claro que sí ¿alguien más? ¿listo? bueno entonces no siendo más muchas gracias por la atención prestada cualquier cosa pues estaré pendiente de los grupos o del mismo claso que tengan un feliz resto de día y ya sabe tienen 15 días para ponerse al día y sobre todo para estudiar y prepararse para la evaluación todo lo que hemos visto en clase y lo que dejamos de investigación se van a presentar en las preguntas bueno entonces dime Andrés pero es una pregunta lo que contaste los indígenas y la cuando iban entonces ¿qué idioma final hablaríamos si no iban llegado y no iban a matar a las personas? como te decía nosotros hablábamos chicha entonces por eso las palabras del guache y la guaricha que realmente es weche weichas la connotación de bacata weketa suwa sue uchua el alimento todas estas palabras hacen parte de nuestro dialecto real propio pero pues no lo quitaron entonces perdimos la posibilidad de hablar así ahora hablamos de esta manera listo listo ¿alguien más? profe ya nadie habla ese idioma ¿no? ¿no sabe? si todavía nosotros intentamos mantenerlo lo rescatamos pues no es que nadie lo hable lo hablamos pero somos muy pocos entonces necesitamos que nos sigamos fortaleciendo por lo menos comprendiendo que muchas de esas palabras que utilizamos no son lo que parecen creo que muchos aquí utilizan la palabra cucha y donde supieran que cucha es una palabra tan hermosa para nosotros que es la mujer más hermosa del arco iris pues sabrían muy bien a quien decirle cucha no le dirían ¿cuál cucha? cucha cucha significa la mujer más hermosa del arco iris y la gente lo utiliza para cucha yo le digo así a mi mamá y a la y a la zapita de la cuadra pero hay que tener muy pero le digo cosas hermosas eso es hermoso le digo oye cucha y eso es hermoso pero para quizás ella está como una falta de respeto y además pues yo creo que por lo que tú no sabías que cucha significa lo que te estoy diciendo entonces ya cuando uno empieza a tomar en cuenta esas palabras dice carajo ya teníamos una lengua bien bonita y nos la quitaron entonces ahí les voy dejando que se animen y busquen unas palabritas y la próxima clase las traigan y se den cuenta como era que hablaban nuestros muiscas entonces buscar así palabras muiscas a ver que que nos traen yo ya les puse varias cuache guaricha bacatá cucha uchuva suá sué chiminigagua cierto busquen ustedes las suyas a ver que encuentran y las traen nos vemos chicos cuídense mucho bueno profe gracias bueno chao chao profe chau 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 Gracias.